Grupo Galaxia Porque cogen bajo un sueño que le merece a pensar Ayer plageaba en un mi amor La vida me y cosaño Habla un peco en ba, hace a mañana de el bote Guadalajudo sebojo en mano, mano, y regalme Naya guantame, hijo, suelme, hueco, suele, salme Hay putean a cunde, yo voy a jeter a la cuclame Hay putean a cunde, yo voy a jeter a la cuclame Asanabu, ay, mi, hace a mañana, cuara jureike Naya guantame, ay, mi, hace a mañana, cuara jureike Hay putean a cunde, yo voy a jeter a la cuclame Hay putean a cunde, yo voy a jeter a la cuclame Habla un peco, chanución